Y vamos en directo al anatómico forense de Madrid, donde se le va a practicar la autopsia al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. En unas horas conoceremos los resultados. Esther Garrido. Sí, ayer sobre las 7 y cuarto de la tarde, policía y guardia civil trasladaban el cuerpo hasta este anatómico forense en el que nos encontramos. Entonces comenzaron las primeras pruebas para identificarlo y hoy seguirán con la autopsia y con el análisis toxicológico. Sabremos cuándo y cómo falleció Blanca. Por el momento lo único que se sabe es que llevaría varios días muerta y no parece que se deba a que se precipitara de ninguna zona. Buenos días, son las 8 y media, una hora menos en Canarias y seguimos en directo en las noticias de la mañana. Hoy está previsto que se realice la autopsia al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa en el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Su cadáver fue localizado ayer tras cuatro días de intensa búsqueda en la sierra de Madrid. Esther Garrido. Sí, después de cuatro días de intensa búsqueda, ayer a última hora de la mañana se localizaba su cuerpo. Entonces un helicóptero lo trasladó hasta el campo de fútbol de Cercedilla y desde allí lo escoltaron policía y guardia civil hasta este anatómico forense en el que nos encontramos. Aquí se va a llevar a cabo la autopsia y en las próximas horas tendremos los primeros resultados. Han sido cuatro días de intensa búsqueda hasta que se ha producido ese fatal desenlace. Un guardia civil fuera de servicio y su perra han localizado el cuerpo en el pico de la peñota. Blanca llevaba varios días muerta y hoy, cuando se le practique la autopsia, se conocerán las causas de su fallecimiento. Esther Garrido. Sí, ayer sobre las siete y cuarto de la tarde, policía y guardia civil trasladaban el cuerpo hasta este anatómico forense. Entonces comenzaron las primeras pruebas para identificarlo y hoy seguirán con la autopsia y con el análisis toxicológico. Sabremos cuándo y cómo falleció Blanca. Por el momento, lo único que se sabe es que llevaría varios días muerta y que no parece que se deba a que se precipitara de ninguna zona. Así lo señalan los investigadores tras el primer examen ocular realizado. Y aunque algunas de las pruebas que se van a llevar a cabo aquí pueden tardar varios días, los primeros resultados los tendremos en las próximas horas.